Hola Fulfanáticos, estamos con otros comentarios de análisis de los partidos Estos son simplemente los comentarios de análisis Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del encuentro Donde el Manchester United perdió 2x1 Se lo dieron vuelta al conjunto de Van Gaal Ya te dije abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del encuentro El primero marcado por el equipo visitante La jugada de Rooney dentro del área que toca hacia atrás El pase de primera al zurda para que Ander Herrera, el ex jugador del Atlético de Bilbao Ponga el 1-0 Rematando cruzado imposible para el arquero del conjunto local Para el arquero Fabiansky Que luego el Swansea Después del centro de Shelby Entra el jugador Key para marcar el 1-1 El jugador coreano Muy buen mediocampista Metía el muy buen centro Para... El Shelby metía el muy buen centro para que la toque Key Y de esta manera convierta el empate Luego venía el 2-1 El tanto de Gomis en realidad Porque el que le pega a Shelby, el pelado Shelby, el ex Liverpool Y le pega en la cabeza a Gomis, el jugador francés El ex Olympique de Lyon que llegó para esta temporada Y convierte el 2-1 Y de esta manera se queda con una victoria muy importante El Frenzy para pasar a la novena posición y tener 37 puntos Y por qué no soñar con un puesto de Europa League Mientras tanto el Manchester United está cuarto con 47 Pero si gana el Southampton Lo puede pasar y quedaría en la quinta posición Posición de Europa League Y se quedaría nuevamente otra vez afuera de la Champions Habrá que seguir detenidamente Las posiciones del equipo de Van Gaal En todas las fechas Porque es un equipo que cuando le hacen un gol Se comienza a pinchar mal Le ha pasado en el 80% de los partidos Le hacen un gol y no saben cómo dar la vuelta Hoy tuvo más la pelota Pero generó mucho menos que el conjunto local El equipo galés Que transformó en gran figura a David Egea Entre otros jugadores Estuvo como titular en la delantera Wayne Rooney y Van Persie Juan Mata ingresó por Di María Y estuvo Ander Herrera Blin y Fellaini Ocupando el mediocampo Jugó Schaub Jugó Jones Jugó Marcos Rojo Y jugó McNair Pero no le alcanzó En el visitante ingresó Saltando 15 minutos Jefferson Montero Dicho esto Nos vamos a encontrar más tarde Abrazos de gol Chau